Mis hermanitos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están todos ustedes? Estamos hoy aquí en Jilaven, Arizona, uno de mis lugares favoritos porque está limpio, porque está cómodo, porque tiene muy buena cobertura de internet porque me queda en la ruta y me gusta mucho este lugar entonces mis hermanos, no sé si vieron ustedes los videos de hace unos años cuando yo empecé que cuando estaban construyendo este truck stop aquí, este pilot yo traje las neveras de esta tienda, cuando manejaba la Pantera Negra y la compañía con la que trabajaba, se encargaba de manejar esas, mandaba esas neveras a lugares que estaban construyendo como los truck stop, les llevé a varios ahí todos los que construyeron ahí por el 20 en Texas, a tiendas de McDonald's que estaban construyendo a muchos llevaba esas neveras que ustedes van ahí y agarran que las gaseosas, que las sodas, que las aguas frías todas esas islas, todas esas neveras, esas vitrinas de vidrio, vitrinas de vidrio, vitrinas refrigeradas todas esas las llevaba a esa compañía y a mí me tocó traer las de este truck stop pero el video trata de la organización que yo he tenido desde el comienzo estoy haciendo esto, desde que empecé siempre me he preocupado un poquito por planear la ruta por planear y mirar por dónde voy a llegar a los lugares recuerden que yo no siempre voy a bodegas grandes, cómodas a veces voy a lugares que te retan un poquito y que hay que saber por dónde te vas a meter para no ir a cometer un error con un camión de estas dimensiones no te puedes llegar y meterte en el primer lugar que ves porque a lo mejor eso es como meter un elefante en una cacharrería no puedes llegar así, a lo mejor te metes en un problema entonces tienes que mirar, ok, por dónde le voy a llegar, por qué lado me voy a meter y hoy quería compartirles eso a mis hermanitos novatos no es un consejo, soy malo para dar consejos ya se los dije por ahí en un en vivo por qué yo no daba consejos y por qué no me gustaba que me dieran consejos pero si te acuerdas por qué, pónmelo en los comentarios pero es una recomendación, les comparto desde el inicio les comparto lo que he ido haciendo, lo que he ido haciendo y esto creo que nunca lo había compartido es bien sencillo, pero a veces lo sencillo se vuelve monotonía y lo damos por hecho y bueno, quise compartirlos el día de hoy creo que es un buen ejemplo porque llevo seis entregas tres en Texas, tres en Oklahoma y es importante saber por dónde voy a llegar vamos a ir directamente, déjenme grabar pantalla compartirles la pantalla aquí de la tablet déjenme poner esto por aquí más cómodo esto por acá, esto por aquí que estoy como medio enredado, ok entonces, Google Maps vamos al Google Maps directamente el primer lugar, ya lo estaba mirando por aquí el primer lugar es el 865 ya lo había puesto, pero bueno quería ver si había buena señal West Miller Road en Garland, Texas aquí, este primero que me aparece aquí y vemos que es una tienda aquí mire, esto está en medio casi de un barrio esto no es una zona, no es una zona industrial no es bodegas grandes, no son warehouse grandes entonces yo veo que más o menos por aquí voy justamente a la tienda que me aparece ahí en la foto que me recomienda que ahí que ese lugar está en esa dirección Jack's Dollar se llama Jack's Dollar o Jack's One Dollar, algo así ok, voy ahí, entonces lo primero, yo nunca puedo llegar de frente voy a darle un clip para mostrarles esto yo nunca puedo llegar aquí de frente los papeles de la carga tienen la dirección comercial la dirección donde, la dirección del negocio pero yo no puedo llegar aquí de frente con un camión aquí hay una línea roja que dice no parking y veo que el parking está lleno de carros es decir que es un lugar donde habitualmente hay movimiento de personas hay movimiento de carros yo no me puedo meter aquí con ese camión ¿cómo voy a girar aquí? bueno, aquí se ve ya creo que esto fue en otra hora del día aquí se ve muy vacío pero aquí se ve que una hora punta puede estar muy lleno es decir, no puedo llegar por delante de la tienda entonces, ¿por dónde voy a llegar? ok, por la parte de atrás aquí veo que hay un espacio grande no sé si vieron por ahí en el video de Texarkana creo que les mostré cómo medir si ahí va a caber el camión si por ahí va a poder entrar o no y veo que aquí al final también hay un espacio donde, ven que hay unas huellas yo creo que por ahí también se puede girar con el camión no sé si ven en el piso que hay marcadas como las huellas de unas llantas aquí hay una traila tirada una traila vacía con lo cual, que puede ser una de esas puertas puede ser que ahí es donde está la traila o al ladito aquí parece que hubiera un dock no estoy seguro pero bueno hay que llegar por la parte de atrás entonces, si yo quisiera llegar por aquí yo quisiera llegar por este pasillo me vengo mirando aquí en medio me vengo mirando y yo tendría que meterme por acá yo creo que aquí no quepo vamos a ver aquí en la calle ¿qué me dice? si yo puedo entrar no creo mira el pasillito que hay ahí además es una cosa de como de llantas ¿de qué es aquí? aquí hay una cosa de llantas de frenos y por aquí no hay entrada por allá para atrás entonces por aquí obviamente hay un separador aquí por aquí no me voy a poder meter ¿ok? ya vimos que por aquí está sellado y por aquí pues tampoco me voy a poder meter entonces hay que buscar por el otro lado ¿hacia dónde? vamos a buscar por ejemplo entonces digamos que meterme aquí por medio del parking ¿y dónde voy a girar? sería muy complicado meterme por aquí vamos a ir por la parte de atrás y por la parte de atrás vamos a darle una flecha aquí un clic y aquí me va a mostrar que hay en la parte de atrás y dice ah ok mira incluso aquí hay un dock se ve que es para camiones bueno dock a cualquier cosa le llaman dock se ve que es para camiones pequeños camiones locales yo creo que un camión un camión de estos se va a quedar ocupando desde aquí hasta la cerca más o menos va a quedar atravesado pero ahí al fondo mira ya está la trail que se veía estacionada en la otra foto aquí esa trail que se ve blanquita aquí es esa trail que está ahí atrás por ahí parece por ahí por ahí nos vamos a meter pero ya sabemos que por aquí no es la entrada que la entrada va a ser aquí donde está la flechita azul ok es un lugar que a lo mejor hay que mirar yo creo que siempre lo mejor es llegar por ejemplo a este punto aquí aquí donde viene este carrito por aquí donde está el carro estacionarte ahí poner luces de emergencia y caminar y mirar a ver cómo está cómo está la vaina si hay que entrar en reversa pues te vas un poquito hasta el final de la calle y te metes en reversa hay buen espacio pero ya más o menos tengo planeado y sé que por un lado meterme sería un tremendo error y que por el otro lado solamente tengo que llegar caminar mirar un poquito y ver mis opciones entonces definitivamente va a ser por ahí ok vamos a ir a la siguiente dirección vamos a buscar la entrega número 2 va a ser en el 11-9-10 Shillow 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 esto es unos esto es unos yo he ido a este lugar ah sí señor ya sé cómo es este lugar ok yo sé cómo es aquí pero miren les cuento este edificio tiene dos entradas por aquí tiene una aquí donde está mire ahí donde está la flechita ves por aquí parece una entrada pero aquí hay una una reja y aquí hay una señal que dice esa señal rojita dice que no que por ahí no te metas no recuerdo qué es lo que dice esa señal pero dice que que ese es el camino incorrecto exit only dice que solamente es una salida que no te metas por ahí yo ya he ido ahí ya sé cómo es la cosa si tú le das la vuelta aquí están los docks aquí hay dos docks aquí hay otros dos aquí hay otros y aquí hay otros hay varios docks pero están como dentro del edificio ese que está en forma de U la entrada es por acá exactamente en esta esquina ahí donde está la flechita hay una entrada y aquí dice aquí no se alcanza a ver en el mapa pero esa flechita ahí dice Shipping o Shipping and Deliveries o Deliveries and Shipping ahí dice no recuerdo qué es lo que dice exactamente yo he ido al lugar yo sé lo que es ese lugar entonces ya lo conozco pero ya sé que no me meto por el otro lado sino que me meto por este en ese lugar hay que tener cuidado porque esta curva de acá es bien cerrada esta curvita y hay que abrirse bien y la trae la pasa pegadita a la pared entonces pero bueno yo ya sé por dónde es ya cuando estás adentro aquí te hacen un control a la entrada de este son unos laboratorios ahí huele a medicina debe ser algo de medicamentos aquí en esta parte te hacen un control de seguridad y luego te metes y vas por aquí a una puerta que dice Shipping o Deliveries algo así y ahí te asignan en qué doc te vas a poner muy cómodo y luego sales por aquí sales por el otro lado que entraste yo ya sé lo que es pero bueno también para que vean cómo son es mejor saber por dónde se le va a meter uno lugar número 3 voy para este también era 11.01 no, este era 11.9.10 voy para el 11.01 East Pleasant Road en Wilmer, Texas aquí esto es esto es una bodega grande esto ya es comodísima una bodega grande desde la calle la entrada tiene que estar por aquí o tiene que estar por aquí parece que por aquí ah bueno aquí hay dos entradas entonces simplemente nos paramos aquí en esta entrada y vamos a mirar a ver qué dice ahí mira aquí está entrada principal de camiones perfecto ahí está ya por aquí nos vamos a meter no hay ningún problema ni para qué le buscamos más vamos a mirar aquí por ejemplo aquí se ve otra un camión que va como a salir vamos a pararnos acá y miramos y resulta que hay una reja por ahí y no dice que sea entrada ni nada entonces por ahí descartada es esta fábrica esta empresa Ace o si Ace creo que se dice Ace no y vamos a ver de todos modos vamos a ver aquí que habría por aquí aquí dice entrada vendedores y visitantes no overnight parking o sea que no te puedes ir a dormir de noche ahí todo eso que está en rojo en rojo nunca te estaciones ahí y aquí hay una aquí dice shipping mira aquí hay una flecha que dice shipping pero yo no voy a shipping yo voy a entregar entonces tiene que ser por el otro ah pero esta creo que esta entrada es para los camiones de ellos en fin nos vamos a ver a ir por aquí por la principal y ya sabemos que es una bodega grande una abeja adentro ahí no hay ningún problema no me preocupa ese vamos a la número 4 aquí ya empiezan las de Oklahoma 3211 Prairie esto es un Best Buy pero no sé si será una tienda de Best Buy en Armor Oklahoma aquí está será una tienda o será ah no es una bodega grande de Best Buy también tranquilo la entrada tiene que estar aquí veo una reja por aquí nos parece la entrada aquí hay una cosa de seguridad la entrada tiene que ser por aquí aquí se ve un camión saliendo letreros que hay aquí dice que para empleados aquí hay otra flecha que no se ve bien aquí hay una aquí hay una que no alcanzo a ver a ver un poquito más para adelante para mirar esa flecha de atrás trucks mira por ahí está la entrada todos los camiones todos por ahí yo creo que por ahí entran y salen todos y es una bodega y es una bodega grande sin problema ok perfecto vamos para la número 5 yo creo que es mejor tomarte el ratico los minuticos que estamos aquí y hacer esto a llegar allá y decir bueno aquí llego y por donde me pongo a mirar o bloquear calles o meterte donde no es eso sería el peor error 21-17 norwest 23 road ok norwest 23 road street en oklahoma city esto es ay mire en medio de todas las en medio de todas las casas en oklahoma pero bueno aquí parece unas bodegas voy a esta tienda que se llama city trends ok ahí está ah mira aquí hay unos docks aquí hay un dog atrás aquí hay otros dos pero la entrada aquí hay como un parking a lo mejor por aquí me puedo meter me puedo meter por aquí puede ser a ver si yo vengo aquí por la 23 aquí no hay una línea recta para meterme un enredo me podría meter me podría meter si vengo aquí por la 23 me podría meter por acá avanzar 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 y luego meterme para acá para acá para acá para acá no sé si voy a poder dar la vuelta aquí o no parece que sí mira aquí también hay marcas como de ruedas de camiones o podría venir aquí por la 23 subir aquí por la nor pensilvania y meterme aquí meterme aquí es que no me da más vista para el frente ya me saca al otro lado a ver a ver a ver a ver esta está interesante me voy a venir acá abajo aquí donde dice China House si me meto aquí por China House si me meto aquí por China House insisto vengo aquí por esta calle me meto en China House que tiene que estar aquí en la esquina China House avanzo lo que lo que pasa es que aquí veo como una reja eso está cerrado ahí por ahí no puedo pasar ahí después que están esos dos señores ahí caminándome me imagino ven que al final al fondo hay como una reja por ahí no me puedo meter eso está cerrado ahí entonces me tocaría venir meterme aquí por esta desde la 23 meterme por acá aquí donde está este stop girar a la derecha irme por la calle de atrás por aquí donde están estos carritos irme por acá por acá por acá y me imagino que en este parking ahí donde están las huellas ahí tiene que haber ahí tiene que haber una ahí se puede hacer el giro para meterte yo creo que va a ser en este lock que me parece doble o en este lock que me parece sencillo es que es extraño porque aquí se ve la reja ¿no? y se ve como un borde ahí no sé una reja que tapa pero si ustedes ven aquí hay unas flechas en el suelo mira aquí hay una flecha aquí hay otra flecha aquí hay otra flecha aquí hay otra flecha es decir que si se puede seguir por ahí otra opción que podemos mirar es si se puede uno meter por ahí es pararte acá y decir que quiere las direcciones aquí donde dice que hasta donde quiere le dice seleccionar en el mapa y dice me quiero ir de ahí hasta aquí por ejemplo o hasta aquí le das ok y me dice que si hay una hay una ruta en carro que se demora un minuto en atravesarse ese estacionamiento pero dice que si me puedo atravesar por ahí pero mi duda es ¿por qué? cuando me meto aquí a la vista de la calle se ve esa reja ahí como que no me va a dejar pasar más seguro más seguro meterte aquí por la calle por la 23 subir 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 igual aquí donde está este carrito negro te estacionas luces de emergencia te bajas le pones seguro y vas caminando y miras como está el movimiento mira aquí hay una trailer no me había fijado aquí hay un dock de esta tienda que es un Walmart ok entonces por aquí en cualquiera de estos lados yo creo que puedo dejar mi trailita o aquí pegada donde haya un espacio yo puedo dejar mi camión digo con luces de emergencia y voy caminando y me aseguro de que el camión si puede hacer aquí la maniobra no irla a embarrar o a ver si por aquí no es me vuelvo a salir por ahí mismo donde entré giro en la 23 subo por la Pensilvania y me meto por ahí pero tengo opciones meter yo creo que lo mejor va a ser aquí meterme aquí aquí hay como unos buses escolares o algo no sé qué es por aquí donde están estos buses escolares ahí me estaciono cierro el camión pongo luces de emergencia y voy caminando y miro a ver como está la cosa ok no está difícil no está difícil esa es la quinta y la número 6 66 50 East 44 Street en Tulsa, Oklahoma aquí está esto es una cosa de como de plantas o algo así Summer Home no sé qué es aquí aquí este Endless Summer Garden Supply sí ok está fácil esto es una bodega grande yo creo que por aquí iban a tener una entrada vamos a ir aquí a la vista de la calle ahí donde está la flechita pero mirando para el otro lado esta es la compañía mira no sé aquí tienen un lugar grande ahí me meto con el camión yo me meto ahí si no era ahí pues ahí tiene uno ahí tiene uno suficiente espacio para voltear y para esto es al revés o será que es perdón yo digo de meterme por aquí o será que es por aquí será que es por acá a ver no esto está por fuera del edificio aquí hay una reja no por aquí no es 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 aquí a veces se queda pensando así un poquito usted dele otra vez clic de que abre abre pero mirando para el otro lado mirando para para allá para la compañía así aquí donde tienen todo eso es como algo de jardines o de jardinería ahí donde están esos bultos ahí me meto a lo mejor ahí me van a descargar no veo que tengan dock a lo mejor me descargan a nivel del suelo esos no son docks son ahí tienen plantas a lo mejor aquí al final pero no sé pero bueno mis hermanos eso era lo que le quería compartir el día de hoy seis entregas y es mejor dedicarles un poquito de tiempo es mi manera de verlo no sé ustedes díganme si esto es demasiado complicarse demasiado la vida o nos puede facilitar la maniobra facilitarnos la vida o esto es como dicen como dicen en México ponerle mucha salsa a los tacos para mí me ha servido me ha funcionado y eso era lo que les quería compartir el día de hoy y ya nos vamos a descansar para mañana darle a la carretera gracias siempre por su compañía gracias siempre por su lealtad a este canal por su cariño por sus comentarios por suscribirse cuídense mucho pórtense juiciosos Dios me los bendiga bye bye gracias por su cariño